Las hermanas Villarreal, pero mejor conocidas como The Warning. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hemos escuchado de ustedes ya bastantito. Ya tiene tiempo que a través de YouTube se hicieron super virales. Su primera entrevista fue con Ellen DeGeneres. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble. O sea, nunca se nos va a olvidar. Estuvo super padre. Estamos super nerviosos, pero cuando la conocimos ya nos tranquilizamos, hablamos y ya estuvo muy padre. Bueno, sí, acabamos de lanzar nuestro primer álbum completo que se llama 21st Century Blood. Este álbum habla más o menos del concepto de la sangre del siglo XXI, que somos nosotros la nueva generación. Y de lo que pasa en estos tiempos y diferentes escenarios que vemos que pasan alrededor de nosotros. Trabajan de la mano de Pablo González, también bajista de los claxon, que yo considero uno de los mejores bajistas que tenemos en nuestro país. ¿Cómo ha sido el estar con él? Pablo nos introdujo a la composición. Nos dio un ejercicio de a ver qué podíamos componer. Y desde ahí la composición fue fluyendo más. Y sí, ha sido un apoyo muy grande. Sí, estamos super agradecidas con Pablo porque él nos empujó a ser mejores músicos. Entonces nos sacó como de nuestra comfort zone. Nos empezó a empujar a ser mejores y es un increíble maestro y amigo. Somos The Warning, somos tres hermanas. Es Ale, Pau, Dani. Dani tiene 17, yo tengo 15. Ale tiene 12. Ale toca el bajo, yo toca la batería y Dani toca la guitarra. Los tres cantamos y tocamos rock. ¿A qué edad empezaron a tocar el primer, primer instrumento? Estábamos super chiquitas. Entramos como, yo tenía 5 y Pau 3 cuando entramos a un campamento de iniciación musical. Así empezamos con un campamento de verano. Y luego ya el siguiente año nos ganchamos al piano porque nos gusta mucho. Nos encontramos mucho queriendo más este mundo de la música. Nos metimos un chorro y encontramos demasiados nuevos aspectos del mundo de la música que no conocíamos. El estar grabando, el estar produciendo y moverle todo a las canciones. Las canciones las compusimos nosotras, tres. Y después entró nuestro productor que se llama Jacob Carmona. El futuro del rock y luego que sean regiomontanas, luego que sean mujeres. O sea, yo estoy grabada muy encantada con que esta onda esté fluyendo y que el estilo es tan padre. No me voy a contestar lo más posible. Espera. ¿Cuánto es el programa? Sí, creo. ¿Cinco? ¡Pum! ¡Pum! ¡Oye! ¿Dónde sale? Una par soleal es Jake. ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿A quién admiran? Bueno, de rock, ¿a quién? Yo ahorita, My Chemical Romance. Sí. Somos súper fans de My Chemical Romance. Pero es como Metallica, Pink Floyd, Guns N' Roses. ¿Cómo fue que se empezaron a propagar en redes sociales y que se hicieron virales? Cuéntenos. El video que se hizo viral fue nuestro cover de Enter Sandman. Al principio nosotros no planeábamos con eso. La verdad, nosotros subíamos los videos para que la familia lo vea. Ok. Ahí está en YouTube. ¿Todavía están en sus escuelas? ¿Siguen preparándose musicalmente? Claro que sí. Le echamos todas nuestras ganas a la música y pues también. Sí. Nosotros todavía vamos a la escuela y nos apoyan mucho en la escuela. Todos súper agradecidos. Súper agradecidas de que nos apoyan. Nos dan chance. Nos dan chance a ponernos al corriente. El coro de Cherry Heart. Dale. Ándale. 1, 2, 3. You're just a lion who survived the fire. You fought the flames of my rage. You cut too deep. Let me hear the bleeding. Now I have to pick up the pieces of my shadow. Heart. Whispered promises in the air. About to drown in my despair Now that you went away I understood you were never gonna stay You get so far but life ain't fair And deep inside I'm still afraid Cause I don't know how to be heartbroken All my words will not be spoken I didn't see through the sky And now I realize you're just a lawyer Who's a survivor boy And if I start a flex Of my rage You cut too deep Let me hear it'll be the end Now I have to pick up the pieces of my shadow Pues prácticamente crecimos en un ambiente de rock Porque mis papas son bien rockeros Nos pasábamos de ver de chiquitos Barney y Dora A ver conciertos de Pink Floyd Pues mucha gente sí se sorprende al vernos de que toca rock y que seamos niñas sobre todo Eso es lo que nos gusta y nos gustó mucho la energía Ha estado difícil balancear sobre todo el colegio y la vida social Nosotros de que seguimos súper en contacto con nuestros amigos El colegio nos apoya un chorro y nuestros amigos también están bien emocionados todos Haz de cuenta que estoy platicando con una adulta chiquita Mucha gente que nos apoya Nuestros fans son bien lindos Son increíbles Sí, la verdad, son lo máximo Sí, de hecho ya lo están viendo aquí por Facebook Sí, ya tú puedes ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Tenemos invitadas especiales Estas tres regiomontanas talentosísimas Hermanas Villarreal Ellas son The Warning Porque la verdad es que lo que ustedes han ocasionado en redes sociales con primero covers de rock y luego ya con su primera producción discográfica es la locura ¿En qué parte de la casa sacaron la sala de mamá y dijeron ponnos los instrumentos porque nosotros queremos armar nuestra tocada? Bueno, al principio teníamos la batería en la sala pero como era demasiado, demasiado el ruido no se pudo y decidimos hacer un cuarto especialmente para ensayar porque si no todos los vecinos nos iban a odiar Bueno, obviamente no puedo desaprovechar la oportunidad ya que las tengo aquí en vivo y que las tres componen y de hecho son las responsables de esta primera producción discográfica porque todos los temas fueron escritos por ustedes De que nos den una probadita de su música y quienes no habían tenido la oportunidad de escuchar a estas tres regiomontanas The Warning que están sonando fuerte a nivel internacional pues las escuchen aquí en Info 7 Entonces, ¿nos dan un regalito de su música? Claro que sí, ellas van una versión acústica de nuestro primer single que se llama 21st Century Blood ¡Venga! Gracias ¡Venga! ¡Oh, dos, tres! ¡Síquale! ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue ese primer cover? ¡Gracias! ¡Gracias! La versión de Kiss Las primeras tocadas estábamos súper nerviosas todo el día Pero así que temblábamos Ni nos molíamos ni ya, estamos ahí como... Pero ya estamos siendo... Ya estamos mucho más ajustos en el escenario Antes era como que... Sí, ya estamos acostumbradas al nervio que te entra al principio Pero después hace que... ya Y de todos estos shows que han tenido ¿Tienen alguno que se les quede especial? Es especial de todos los canines Yo sí Ok, ok Una vez tocamos en nuestro colegio después de que sacamos el EP Tipo, no me gustó como tocamos, pero... Todas las chavas que están ahí están cantando las canciones Y a partir del EP Ya entrando un poco más a cuando empezaron a hacer su propia música ¿Cuál fue el punto donde dijeron de que... Sabes que ya hicimos covers Vamos a intentar ahora hacer nuestras propias canciones ¿Y cómo fue? Así la primera vez que entraron al estudio a grabar Que habían todas las consolas con un chorro de botones y... Fíjate que hasta eso lo hicimos bastante casero Bien producido, pero como quiera Estuvo la experiencia divertida Porque no estuvo tan exigente como este Como grabar esto Pero como quiera era un mundo nuevo para nosotras ¿Cuál fue su primera canción de este álbum? Wildfire la escribimos después de leer Pues Dani y yo leímos Hunger Games Y esa fue una de las primeras canciones ¿Cuándo empezaron este álbum? Creo que lleva como un año Ajá, estuvimos trabajando en el álbum un año Este...digo, porque pues... En el camino hubo varias complicaciones más técnicas Que creativas También queríamos enfocarnos mucho a nuestra visión Y queríamos que saliera tal y como lo imaginábamos O sea, no hacer un trabajo a medias O sea, si lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien Nos inspiramos bastante de Paramore Porque como ella es... Pues sí, es mujer la que está cantando Como que...y es súper girl power ¿Tienen alguna conexión con los instrumentos? No, es como que tu instrumento es algo muy personal Pues más para ustedes Sí, sí, creo que más para nosotros Porque pues te acostumbras a la forma de tu guitarra o tu bajo Y cambiar Sí, te tardas en ajustar tantito Sí Pero...pero sí es posible No, y acá... Son como unas... Como... Como acá pues toco la batería No es como si yo me apoyar mi batería A todos los...ven mis nombres Bueno, fuera Pero... Está...a veces complicado ajustarte a las baterías Pero pues tú la ajustas a que esté a tu medida Pero obviamente prefiero mi batería Porque me encanta Y más porque la tiene que ajustar a otro tamaño Porque pues normalmente todos los bateristas están más grandes Están altos Y más grandes Entonces yo estoy bien petite ¿Cómo son sus ensayos? Enseñamos más cuando viene una presentación Pero sí ensayamos juntos Y cómo son los ensayos Bueno... Depende de nuestro... Depende de cómo esté cada quien Porque a veces Dani puede estar de qué...cansada Y Ale y estamos muy prendidas O Ale está... Y como somos hermanas es como... Nos afectan las tres No, sí Y no es como... No es como si decimos de que ándale Vamos a tenerle que...paciencia No, pues somos hermanas Es de que no, pues ya Sí Normalmente también es una divertida Es una divertida Nos divertimos mientras estamos sonseando Hay veces de que brincando Nos estamos sonseando y nos equivocamos Sí Bueno, ¿qué le pueden decir a...a personas que vayan empezando Sus bandas, que vayan empezando en la industria de la música? Practicar mucho Sí Y que se apoyen unos a los otros Ajá Es un trabajo en equipo Y el metrónomo es su mejor amigo Ajá Sí Sí Totalmente Y bueno, ¿qué nos espera en el futuro de The Warning? Eh...pues esperemos que más presentaciones Y claro, vamos a seguir haciendo material nuevo Esperemos que un segundo álbum esté pronto Pero...pero sí Ahorita tocar Tocar Sí Sí Ajá Qué bueno Pues bueno, yo creo que ya estamos terminando Eh...ya se me acabaron las preguntas Muchas gracias La verdad, este...la verdad es que les deseo mucho éxito Gracias a tu Dios Bueno, yo voy a seguir compartiendo su música A mis amigos, a gente que conoce Que sea que le guste el rock y todo eso Pero...siguen rockeando Gracias 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 Gracias